La UME, la Unidad Militar de Emergencia, como sabemos, está desarrollando en la capital expalense y en la provincia labores de desinfección de espacios públicos donde se concentra gran afluencia de personas como pueden ser hospitales, paradas de autobús o el metro. Además de estos trabajos tienen como cometido informar a la población sobre las limitaciones que se recogen en el estado de alarma al circular por las vías públicas. Estas labores informativas que tienen como principal objetivo garantizar la salud y seguridad de los ciudadanos se desarrollan mediante las denominadas patrullas de presencia formadas por agentes de la policía militar de la UME. Ayer domingo una de estas patrullas de presencia estuvo presente en los palacios y Villafranca para continuar con su labor informativa. Además, la policía militar se unía a los agentes de la policía local de los palacios y Villafranca para realizar los controles pertinentes de circulación. Hasta el momento, según fuentes de la delegación municipal de seguridad ciudadana, la policía local de los palacios ha tramitado un total de 64 denuncias a personas que no cumplen con la normativa vigente en base al estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación.